Hola a todos los amigos de Youtube y del mundo. Hoy tenemos un nuevo vídeo de la saga de los efectos Mandela. Hoy tenemos dos grandes efectos Mandelas. Yo diría que estos si son unos buenos mandelazos. En serio amigos que van a flipar al ver estos mandelazos. Estos efectos Mandela son tan impresionantes que los van a sacar de la Matrix inmediatamente XD 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 jajajajajaja. Bueno ya en serio sin exagerar, quiero que me den su opinión sobre estos dos casos que les presentaré a continuación y ustedes tendrán la última palabra, si esto se trata de un efecto Mandela, o solo es paranoia colectiva. Por favor comenta en las caja de comentarios es de total importancia, además que mandaré un saludo a todas las personas que comenten este vídeo, en otro vídeo. Número 1 el efecto Mandela del tío Sam. Bueno estamos en la página de Wikipedia oficial y miramos esta imagen, del icónico y emblemático tío Sam, popular en la cultura americana. Pero yo te pregunto, ¿acaso no notas algo extraño? Mira el sombrero. Joder amigo estoy totalmente sorprendido, ¿qué coño pasó aquí? Su sombrero es blanco, pero que caña pasó aquí, muchas personas recuerdan que el tío Sam tenía un sombrero, con los colores de la bandera de los Estados Unidos, y existe mucho residual y remanente de como las personas recuerdan el sombrero del tío Sam, pero pasa que, todas las imágenes que tienen a el tío Sam, con el sombrero multicolor son imágenes no oficiales, el tío Sam jamás tuvo esos colores, y su sombrero era color blanco. Estoy flipando tío, ostras estoy que no me la creo, yo y muchas personas recordamos que este cartel, que reclutaba soldados para la primera y segunda guerra mundial, recordábamos que el sombrero del tío Sam, era idéntico en colores a la bandera de los Estados Unidos pero eso jamás fue así. Era el anuncio o letrero donde se representaba al tío Sam, si lo buscas en internet mirarás que casi todas las imágenes, muestran que el tío Sam siempre ha tenido el sombrero color blanco. Bueno amigo en internet se debate mucho, de que si el sombrero del tío Sam cambió, ya que en serio son muchísimas las personas que dicen, que no recordaban que el tío Sam tuviera un gorro color blanco, y que todos lo recordaban con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Sea como sea comenta como es que tu recuerdas a el tío Sam. Otro efecto Mandela, tiene que ver con la bandera de los Estados Unidos, pues se trata de que muchas personas recuerdan, que en la flanja baja, tenía una raya de color rojo, y ahora es blanca. Mira la imagen lo explica mejor, son muchas las personas que recuerdan que la bandera de los Estados Unidos, tenía una raya debajo de las estrellas de color rojo y no de color blanco. De este efecto Mandela la verdad no sé qué opinar, solo puedo decir que es bastante raro. Ya que yo no estoy seguro si ambos casos sean realmente efectos Mandela, solamente puedo opinar que esto es muy raro ya que, en varios lados se equivocan entre comillas, al representar la bandera de Estados Unidos, porque oficialmente tiene una flanja color blanco debajo de las estrellas, pero muchas personas lo representan de manera errónea, con color rojo, algunos tratan de explicar esto diciendo que estos colores son muy propensos a causar ilusiones ópticas, la cual no sé si sea una explicación coherente o sea la verdad tras estos dos casos, ya que suceden ambos con el color rojo y blanco. ¿Tú qué opinas efecto óptico visual, efecto Mandela o paranoia colectiva? Coméntalo. Bueno amigo estos han sido dos cortos casos de posibles efectos Mandela, te recuerdo que tengo muchos vídeos nuevos y recientes de mayor duración por si te gustan estos temas, y tu amigo como recuerdas la bandera de los Estados Unidos americanos con flanja de color blanco o color rojo, ¿y qué opinas esto es un efecto Mandela o simple confusión por los colores rojo y blanco? Sé que ha sido un vídeo muy corto pero es que un amigo me insistió mucho en que estos dos efectos Mandelas eran reales y que además eran muy impactantes.